¡Suscríbete al canal! La Palabra de Dios, contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para celebrar diariamente la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 1 y del 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la Mies que manden trabajadores a su Mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el Reino de los Cielos. Curen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Arrojen demonios. Gratis han recibido. Den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el evangelista Mateo, la actividad misionera de Jesús. Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando toda enfermedad y toda dolencia. Ahí está reflejado lo que es el ministerio de Jesús, que principalmente está basado en la enseñanza. Esa es la primera obligación de un profeta, de un ministro en la Iglesia. Enseñar. Enseñar la palabra. Segundo, la curación, que Jesús cura a aquellos que llegan a Él, que no solamente quieren escuchar su palabra, sino también ser curados de las enfermedades del cuerpo y del alma. Y faltaría la celebración, porque hoy tenemos como la liturgia. Jesús enseña, sirve y también celebra cuando hay conversiones. Por ejemplo, en el caso de Mateo, en el caso de Saqueo. Él expresa a los discípulos que siente compasión de la gente porque andan extenuados, como ovejas que no tienen pastor. Y les hace esta súplica. La miez es abundante, los obreros son pocos. La miez es abundante, hay muchos que no conocen a Cristo o que lo han conocido y lo han abandonado. Y hay necesidad de que se susciten sacerdotes, pastores, ministros que puedan anunciar el Evangelio del Reino. Y a partir de esto, Jesús da autoridad a los discípulos. Dice, llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar demonios y curar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús, que es delicado con todos nosotros, no solamente se queda con el poder que tiene, exhibido del Padre, sino que lo transmite, lo transfiere también a sus discípulos. La obra de Cristo se contiene, permanece a través de su esposa, la Iglesia. Le damos gracias al Señor que siempre se compadece de su pueblo, pero que quiere que nosotros también cooperemos orando al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez para que haya ministros que enseñen, que curen, que sirvan al pueblo de Dios. Santísima Virgen María, Madre Sacerdotal, interceda por todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.